Vamos a ver cómo guardar datos en R. Bien, en principio vamos a una ventana de R y vamos a ver el Atenu, el dataset incorporado Atenu, es un dataset que ya lleva R con dos T's Atenu y lo queremos guardar, entonces podemos guardarlo, por ejemplo, con el comando write table, vale, write table, ponemos el nombre de la variable o del dataset, data frame que queremos guardar y el nombre del fichero. ¿En qué directorio se guardará el fichero? Pues si ponemos get wd nos pondrá el word, perdón, es get wd con paréntesis que se me olvidan siempre, en el directorio de cusers en el espujol documentser, es en mi directorio personal del ordenador que lo tengo aquí, vale, aquí tengo una serie de ficheros que voy a borrar, para que podamos trabajar con ellos, vale, voy a borrarlos, me he equivocado al borrarlos, bien, vamos a ver dónde está esto, R, aquí está, vale, voy a seleccionarlos todos, botón derecho del ratón y eliminar, vamos a eliminarlos, ahí, bien, pues ahora, ya sé en qué directorio estoy, si quisiera ponerlo, podría poner set wd de working directory, con paréntesis siempre, y entre paréntesis pondría dir y el directorio al que quiero ponerlo, vale, bien, voy a poner aquí write punto table wd de punto table a tenu, lo que quiero guardar, coma, y pongo entre comillas el nombre del fichero, a tenu punto txt, vale, cierro las comillas, cierro el paréntesis, ya lo tengo guardado, ahora con alt tab me cambia el directorio y veréis que ha salido aquí el fichero, si le hago doble clic, un fichero de texto en el cual los campos, las columnas están separadas por espacios, utiliza el formato anglosajón para la coma con un punto y el texto lo pone entre comillas, vale, este puede no ser el mejor formato para intercambiar datos, podemos necesitar un formato estándar que se llama csv, que es texto separado por comas, vale, pues del csv hay dos versiones, la versión anglosajona que separa los campos con comas y el punto decimal es un punto y la versión que usamos en españa que separa los campos con punto y coma y la versión, perdón, y la coma decimal es una coma, bueno, pues tenemos write csv y write csv dos, bien, vamos a poner aquí, en vez de write t, volvemos a poner write guruité punto csv a tenu cuando estés, coma y independente es a tenu punto csv, cierro las comillas y le doy hacia arriba para repetir y le cambio aquí a write csv dos, no, perdón, write dos no, write csv dos, a tenu, vamos a llamarle a tenu dos csv, vale, venga, bien, ahora le doy al tab, me voy al directorio y aquí tengo los dos, a tenu csv, le doy botón derecho del ratón y abrir con bloc de notas para que veáis que los campos siguen yendo los de texto con coma, perdón, con comillas, están separado por comas y la coma decimal es un punto, esto como mi excel no está configurado en ese formato sino que está configurado en el excel de españa pues cuando lo abra no me lo va a saber interpretar, en cambio este otro, el a tenu dos csv, botón derecho del ratón, abrir con bloc de notas, fijaos que está separado por punto y coma y la coma decimal es una coma, pues esto si le hago doble clic el excel es el programa que tiene asignado y me lo va a abrir perfectamente, vale, luego para cargar lo que hemos guardado con write, tenemos los comandos real, real punto table, real punto csv, read punto table, read punto csv, bien, si queremos instrucciones en inglés, eso sí, sobre cómo funciona, ponemos un interrogante y ponemos por ejemplo write y nos abrirá una página de navegador con los datos de write, voy a darle al tab otra vez y si pongo write punto csv también pone write table pero aquí tenemos más datos, vale, para utilizar csv, es más, más extenso, bien, qué pasa si queremos guardar, aquí tengo una lista, que no es un data frame, no, sino que es una estructura de datos de R, fijaos que esta lista lo que tiene dentro son treinta data frames que tienen una columna con el índice y una columna de valores, cada uno de estos datos, vale, bien, esta lista la podríamos guardar como un csv, con un write csv dos, por ejemplo vamos a llamar aquí un write csv dos y en vez de atenu vamos a llamarle lista csv, no, lista es el que queremos guardar y queremos guardar aquí lista csv vale, lo guardamos, vamos a abrir con alt tab, vamos a ver que nos ha guardado, aquí tenemos una lista csv, le vamos a abrir con el botón derecho y vemos que sí que nos ha guardado una estructura de lista, vale, vamos a cargarla a ver qué pasa, vamos a cargar real punto csv dos y vamos a ponerlo en una, vamos a asignárselo a una variable para poderla consultar que se va a llamar lista dos vale, real punto csv dos y le llamamos lista punto csv, venga, la cargamos y vemos que no ha dado ningún error, pero cuando vemos list está dos, fijaos que el formato no es el mismo, si le pongo aquí type off que es type con y off lista dos, veremos que sí que es una lista, pero fijaos que ahora mismo no tengo, me ha puesto cada una de las columnas como un elemento diferente de la lista, data frame 30 índice, data frame 30 valores, de hecho si yo aquí pongo lista dólar de f barra baja veintiocho de la lista original tendré mi lista con las dos columnas, en cambio si yo pongo lo mismo pero en vez de lista pongo lista dos veis que me da un null pero si le pongo lista dos la de ocho punto valores sí que me da los datos en formato vector, con lo cual ha perdido el formato, la mejor manera de guardar un elemento que no sea una tabla de datos es utilizar el comando real, se llama write rds no, save perdón, equivocado, en este caso es save, sabe rds en mayúsculas, vale, entonces le decimos que sabe rds lista coma y aquí el nombre del fichero que vamos a llamar lista tres punto rds cerramos y lo guardamos vale y ahora para cargarlo es load rds en mayúsculas y bueno esto habría que asignarle una variable vamos a llamarle lista tres es igual a load rds paréntesis lista comillas perdón lista tres punto rds cierro las comillas cierro el paréntesis a ver a ver no es load rds lo he puesto mal pero vamos es es así vamos a ver tenemos por aquí es real rds perdón vamos a cambiarlo vale ya lo tenemos y si ahora ponemos lista tres fijaos que me mantiene el formato de cada uno de los elementos es el data frame con sus dos columnas con lo cual si queremos guardar un elemento de r que mantenga el formato es mejor utilizar el save rds y read rds en vez de el write table o el write csv en este vídeo hemos visto formas de guardar ficheros de datos de r hemos visto el write table que nos lo separa con espacios y el write csv y el write csv dos que nos lo separa con comas o con puntos y comas y utiliza el punto decimal en el caso del write csv o la coma decimal en el caso del write csv dos hemos visto también como cambiar perdón como ver cuál es el directorio de trabajo y cómo cambiarlo y también como leer algunos de estos tipos de archivos y y y y